Este conocimiento público que uno de los hobbies del presentador Eduardo Andrade es cantar, y en especial, las canciones del famoso cantante chileno, Américo. Pero la sorpresa que le tenemos a Andrade es que Américo está pensando en grabar una canción con el presentador. Canta sus canciones de alma, ha hecho presentaciones en nuestro canal, todas las de Américo. Sí, déjame decirte que tiene mucho talento, tuve la suerte de compartir con Eduardo, y le agradezco mucho, le agradezco mucho el que disfrute las canciones, el que disfrute el trabajo de uno, eso me pone muy muy feliz. Lo haces increíblemente bien, mejor que nadie, mejor que yo, así que por favor. ¿Eso no a verdad o eso no a mentira? No, eso no, muy a verdad. Y mientras tú sigas creciendo y sigas cantando mis canciones y sigamos en esta ir y venir de buena onda, vamos a seguir siendo grandes amigos. No, mentira, no mentira. Uy, yo sé, como que lo barajó y no va a grabar alguna canción por ahí para que le dé el plus ahí, la patadita, la buena suerte. Sí, sí, ya hicimos, tuvimos una presentación para todo el país, pero se viene otra. Vamos a preparar otra con ensayo, como corresponde, como se merece, y seguro que vamos a tener la oportunidad de cantar nuevamente juntos. Bien hecho y sin gallos. Bien hecho y sin gallos, yo... Muy bien hecha. Para el Club de la Mañana, ¡a orar!